Ay, España Vamos a ir, voy a ir a donde me has dicho tú Bueno, este Madre mía El polo loco En vez del pollo Uno de estos, ¿no? O es este Ves a un hombre bien formido, de pelo gris Inclinado sobre mapas, brújulas y reglas Esparcidas por todo el escritorio Está un día en su pensamiento, golpea Sus nudis en la mesa La mejor vista del juego es rollo una Desert Eagle Pega unos trallazos, pero apenas hay munición Esta es una mirada furtiva a la mesa Hay un mapa del yermo cubierto de líneas Notas y garabatos Varios nombres familiares de Santa Navista Incluyendo otras Noith y Krasnoth Esto es claramente un mapa de la región local Parece un mapa militar Atom usa unos similares para la planificación de la batalla Pero no tienes tiempo para pensarlo bien Ya que el hombre mira hacia arriba y hace contacto visual Por un momento parece irritado Pero esto rápidamente cambia una sonrisa amistosa Aunque ligeramente forzada Vuelve a mirar sus mapas No está bien espiar Endereza sus anchos brazos Y gime silenciosamente Mientras su cuello hace una serie de pequeños estallidos ¿Qué hago hacer por ti? No es gracioso Iba a preguntarte lo mismo Interesante ¿Cómo puede ser mi útil? Dímelo Y hablarle todo lo posible Creo que estás preparando una operación militar Tengo experiencia en esa área Sí, es cierto Eres muy lista ¿De dónde viene esta experiencia? He sido contratado Por luchar por diferentes facciones Así que has luchado como mercenaria Interesante Aunque eso no prueba que tengas ninguna experiencia real Bien, ¿crees que puedes ayudarme con algo? Si estás interesado Podría negociar contigo Por supuesto Cierto individuo influyente Me ha contratado Para lidiar con el problema Que otras no hay de enfrentar ahora Desafortunadamente La gente que necesita para el trabajo No me devuelve las llamadas ¿Quién es tu cliente? Si no te importa que pregunte Porque me importaría Al contrario Me pidió que corriera voz Es Dan De la fábrica Denis Denisovic Quien me contrató Tal vez hayas oído hablar de él Está al cargo del pueblo Así que asumo que no quiere que le hagas daño Que le hagan daño Pero no está seguro de que su banda pueda lidiar con la amenaza Y si te fijas Cada compañero tiene afinidad con ciertas armas La boleta, los rifles Y fidel, las automáticas y escopetas Interesante Espero no olvidarme ¿Qué amenazas se enfrenta a un trasnoi? Exactamente Una gran banda de esclavistas Ha decidido que quieren el pueblo Como su base central en el yermo Si tienen éxito No solo serán los aldeanos los que sufran Seremos todos nosotros Ya veo, continúa Necesito a alguien que reúna a los hombres Que necesito Y quizá incluso participe él mismo En la próxima operación Será un gran enfrentamiento Créeme ¿A quién necesitas? Un equipo profesional Luzmila La francotiradora Un soldado conocido como El Mayor Pronin Y Konstantin Arkenediz Mirnov Tío Demasiado ruso Un conocido saboteador Estos tres solían trabajar juntos Hasta que tuvieron una pelea Y tomaron caminos separados Ahora no pueden soportar Verse el uno al otro Qué lástima Nunca he visto un mejor equipo de asesinos Bien Estoy lista para reconciliar a todos esos mercenarios Bien Sé que en Luzmila Se encuentra la fortaleza De la estación de servicio Que pertenece a la medicina Se me rumoría que Pronin trabaja en Peregón Y sirve en la fortaleza De la guardia fronteriza No estoy seguro de Smyrnov Pero la última vez Que alguien lo vio En algún lugar cerca De otra No hay Marcaré estos lugares En tu mapa Si alguno de ellos No está familiar Yo te recomendaría Pistolas Porque cada uno Lleve un tipo de munición Y lanza Que la IA Y lanzar Que la IA con explosivos Es más peligroso para ti Y lanzar Que la IA con explosivos Es más peligroso para ti O sea Que tenga lanzar ¿No? Pero Entonces ¿Por qué si yo Me subo lanzar Es más peligroso para mí Con los explosivos? No lo entiendo Vale Le das tu mapa Y él hace notas rápidas A él Aquí Hazles una visita Todavía no se han perdido Toda esperanza Todavía hay una oportunidad De reunir a todos Nuestros viejos amigos Vale Hoy un gran escuadrón Del personal de Atom Fue visto cerca Del viejo búnker Al norte de aquí Pero eso es todo Lo que sé Mierda Fuck Me vio Joder ¿Ves a un hombre robusto? Madre mía ¿Qué? Bebiendo una cerveza De un vaso alto y helado Su sonrisa ligeramente loca Y sus extrañas gafas Sugiran que tienen historias Que contar Y a juzgar por los cinturones De munición Que le cruzan el pecho Junto con varios arneses Y fundas Es mejor que cuides Tus modales O puede ser La última conversación Que tengas Hola jovencitas Venid a escuchar Mis historias O solo para charlar O sea Los compañeros Usen explosivos La cagan mucho Rollo Lo tiran pegado al enemigo O dañan a todos A todos Ah, vale Que no se lo ponga A la ida De mis compañeros O sea Que me lo suba yo Vale, vale, vale Ahora lo he entendido Vale, perfecto Si pues Tenía pensado Subirme a lanzar Por eso de la ballesta Aunque creo que la ballesta No es muy buena Por lo que estoy viendo El hombre de repente Te hace una mirada penetrante Y golpea con un dedo La muleta de la granada Sea lo que sea Te aconsejo Encarecidamente Que no me hagas enfadar Esta granada es real ¿Sabes? Podría usarla Si es necesario Y adiós a todos ¿Por qué estás cubierta De sudor de repente? Solo estaba bromeando Tal vez Te pediría amablemente Que te abstengas De usar granadas En mi emporio Hay un precedente De tal comportamiento Los espectadores Se divirtieron mucho Seguro Pero tardé un mes entero En barrer Todos los fragmentos De hueso No te asustes No habrá nada Como eso ¿Es cierto? Si No, la ballesta Es para el principio Tener algo A distancia Mierda Si, quiero hacerte Un par de preguntas El hombre cruza la pierna Y se inclina hacia atrás El endeable blanco Cruje bajo su peso ¡Pregunta! Me encanta compartir Mi experiencia Lo conseguiré una inversión En el futuro Cuanto más principiantes Enseña ahora Menos idiotas Tendré que rescatar De las bestias mutantes De las ruinas más tarde Ah Oye ¿Cómo te llamas? El hombre te da Un fuerte apretón de brazos Me llamo Patrick Patrick el psicópata Si oís a alguien Referirse a mí Como el lobo blanco O el martillo mutante Ignóralo Eso es un apodo De mi pasado Vale Claro ¿Cómo te gana la vida? Con estas cosas El hombre abre los brazos Como si abrazara el propio yermo Siento que estoy destinado A este mundo ¡El apocripsis! Antes de la guerra No podía conformarme Con un solo trabajo Y después Me fue bien Como acechador Trabajé como mercenario Incluso restauré la civilización En cierta área Un pueblo llamado La tierra de Patrick Haz una visita De alguna vez Si alguna vez vas al este Puedo ver que eres Un superviviente Otra pregunta ¿Dijiste que te interesan Las ruinas? Ruinas Desagües Búnkeres Todos los lugares Donde se esconden Los tesoros del viejo mundo Tienen un lugar especial En mi corazón Hasta que los asalto Entonces se desvanecen Rápidamente de mi memoria Es un tipo astuto Los lugareños Le dijeron Que un antiguo aprendiz Mío Riblín de Silecia Ha sido aclamado Como el mejor cazador De mutantes Del vecindario ¿Qué puedo decir? Estoy orgullosa de él Solo deseo Que no beba Todo Tanto De sus mutágenes Ese es el nombre Que usa Para llamar al vodka Si Tiene un mal hábito Ni siquiera necesita Una buena compañía Para ir de cuerda Vaya Otra pregunta A mí me da un tema Hablemos de tu historia El hombre se acerca a ti Estudia a tu cara Y sonríe con locura Es agradable Estar en un lugar Donde nadie ha oído hablar De mis aventuras Sobre una celebridad De donde vengo Y todos allí Se saben mis historias De memoria Porque no pararás De contarla ¿Verdad? Aquí Siempre pude encontrar Un oído dispuesto A En resumen Mis muchas maravillas Y pude salir Con mi vida Con mi vida Cada vez Sobreviví A la batería atómica A la banda de Barzucan Y a la anomalía De Borcuta La batería atómica Una vez Cuando era acechador Un científico rico Me contrató Para reunir Una larga lista De diferentes artefactos Del yermo Al principio Pensé que planeaba Ensamlar una computadora Con un caso Inusual Y aerodinámico El resultado El resultado fue Que me forcé Para encontrarme Con un trozo De uranio Usado En un estuche De plomo Este loco Planeaba construir Una bomba nuclear En miniatura Nunca me presenté En la reunión La tierra Ya ha sufrido Bastante con eso En las bombas Hablame de la banda De Barzucan Al otro lado Del mar En las tierras Del sur Había un guerrero Y líder religioso Llamado Barzucan Reunió Y miles de personas A su alrededor Y las convirtió A su fe Planeaba atacar Esta parte del yermo Con su horda Pero había un punto débil Que dejó En su libro religioso Presumo que Para hacer Sus enseñanzas Más posibles Si llega un hombre A ser capaz De matar a un alce Un león Y un panda exótico O una pelea Puñetazos El propio Barzucan Tendría que inclinarse Ante él Bueno Puse dos herraduras En mis viejos guantes De boxeo Y acepté el desafío Joder Hijo de puta Después de la ejecución Pública de Barzucan Cuando la horda Me hizo su líder Les ordené Que vivirán en paz Espero que haya merecido Ahora que lo pienso Un día Mírate Westland Igual te mola Es un rollo A este Pero más estable Si Sé cuál es Nunca lo he visto Como tal Pero Creo que La forma de jugar Es más a lo excom Más táctico Cuando era joven Viajé a Barkuta Todavía puedo sentir frío Cuando pienso en ello Para resumir la historia Vi uno de esos agujeros Súper profundos Perforados En la época soviética Para investigación ¿Sabes de qué estoy hablando? Un poco vertical A unos 50 kilómetros Hasta el núcleo de la tierra Nos peleamos con los tipos Que dirigí a la herrería local Finalmente me atraparon Y me tiraron a ese pozo Por vengar a la familia De su pandilla Me pereció Por mi Que pereció Por mi mano Recuerdo haber luchado Contra mis captores Hasta el borde De ese agujero gigante Nada más que oscuridad debajo Cayendo Gritando a todo pulmón Y luego ¡Bum! Volví a Volví en mi En la taiga Solo Sin mi bota izquierda A 100 kilómetros de distancia ¿Fuente de transportación? ¿Mi ángel guardián? ¿O algún hongo exótico que comí? Me concienza Hasta el día de hoy Hasta luego Hasta luego compañero Westerado 2 Mola mucho Tienes un pere En la que eres mejor Si estás borracho El joven mira alrededor De la barra Funciendo el ceño Te echo una rápida mirada Y asiente con la cabeza ¿Sí? ¿Tienes alguna oferta especial hoy? No soy tan hábil En la mezcla de cócteles Como Fidel Así que solo puedo ofrecer uno El llamado El cóctel llamado ¡Idiota! No es de la grada de todos Pero nuestros clientes habituales Lo disfrutan Te costará 3 rublos Se llama idiota Y lo que me Lo que va a hacer es Llamarme idiota ¡Toma! El... Ay, mierda No tienes dinero para Para comprarme el porno El joven te mira Con expresión de curiosidad De la cara ¿Cómo va el trabajo? ¿Tienes suficientes clientes? No, está mal La gente frecuente Frecuente este lugar En el suburbio De Krasnodameni Nuestro bar es el principal Lugar de entrenamiento El centro cultural Como solía ser Ya veo Háblame de Fidel Bueno Yo era solo un niño Cuando llegué aquí Si no hubiera sido por el jefe Seguro que habría estirado la pata Me habrían apuñalado En alguna calle apartado Vendido como esclavo Lo juro Fidel me crió Y me convirtió en un padre Para mí No es broma He oído que hay diferentes Búnkers secretos En el páramo Desde los tiempos Antes de la guerra Algunos de ellos Son del ejército Y otros ¿Sabe Dios qué? Pueden haber sido usados Para alguna investigación O para hacer experimentos Con personas Deben de ser lugares Esperonantes Aún así Debería ser muy interesante Vendiendo en un búnker así Aún los viajeros Se quejan de que Cuando la estrella De Esperus Brilla particularmente Tienen migrañas horribles Es extraño Ni siquiera estoy seguro De haberlo visto Cada vez es más visible En sus tierras No sé realmente Uy el porno El porno La cinta del porno Es para vender La verdad Porque no veo Otra lógica Para hacer nada con ello No sé ¿Esto qué es? Una pitonisa Joder Ni he hecho aposta A ver ¿Qué me vas a vender? En el lugar poco iluminado No notas inmediatamente Una mujer delgada Y de pelo oscuro Inclinada sobre una bola De cristal que brilla Desde el interior Lentamente la mujer Aparta la mirada del cristal Y levanta los ojos Llenos de misterio Hacia ti Se toma su tiempo Para hablar Su voz es profunda Y un poco ronca O guardarla como fetiche No No voy a tenerlo No la voy a guardar Otra viajera Sí Sí Un viejo gitano Se lo dio Una pobre transeúnte Creo que alrededor Del 2003 Todo encaja ¿Se ha salido al respecto? No Es la primera vez que lo oigo Hablar de ello Oh vamos Definitivamente Se ha salido ¿Qué debo hacer contigo Chica? Eres una charratana Me lo dice la divina Puedo ver Puedo ver Que lo eres De acuerdo Te diré lo que sé Pero te advierto de antemano No sé mucho En 2003 ¿Qué es mejor? Lenin O la divina La divina Porque al fin y al cabo Lenin se puede Se puede Ver A A kilómetros De distancia Pero la divina Te Te embereza O sea Si te dicen Mira Tengo el cuerpo de Lenin Aquí en perfecto estado Y dice Venga Le vas a timar a tu puta madre Subnormal Pero la divina Hay mucha gente que cree en esto Yo creo que es peor la divina En 2003 Mis parientes me visitaron Toda la familia vino Dirigida por la tía Ratori Nos divertimos mucho Los primeros días Tan bien que nos quedamos Sin dinero Así que la vieja Ratori Decidía hacer algo De dinero Con su adivinación Bien Tal vez robando algo también Si Así es como Conocieron a ese hombre raro Tan pronto como la tía Ratori Lo miró Se puso párida Más tarde dijo Que su era era Algo extraña Y justo encima De su cabeza En lo alto del cielo Parecía que había Una nube negra O un corador Ese hombre murió más tarde La gitana se cuda la cabeza De forma preocupante Igual que mi tía Ella también Murió en unos 7 meses Nah Hace una semana ¿Sabes? Coño Si no es después de un mes Tío Podrán haber pasado Mil mierdas Claro Era vieja Pero no mucha gente En su vejez Se esconde en el sótano Y se niega a salir Justo antes de morir Aún menos mueren Con tal horror En sus rostros Aunque no estaba allí No lo vi yo Aunque no estaba allí No lo vi yo misma Pero así es como Mis parientes La describieron La suerte Solo para los tontos Y los amuletos No hay gente Que necesita Un mínimo Es como La homeopatía Al fin y al cabo Si tú crees Que algo Te va a dar Suerte Vas a ir más seguro A hacer más cosas Entiendo Que es una pequeña labor Pero me parece Una guarrada Lo que Lo que hacen Estas personas Que son Bastante cerdos Boca abierta Ojos que salen De sus orbinadas Una cosa que da miedo Aterradora e inexplicable Cierto Así es hermosa No hay necesidad De plantear este tema Hay algo malo En la historia Algo malo Como granada Divina recibe Una serie Están bien baratijas En su mano Sus ojos brillan En la oscuridad De la habitación Amuletos de la suerte Actualización Toda nuestra vida Es una lección continua A los amuletos A ver Hostias Ah Claro También tienes hierba Del diablo Ah mira Tiene gondones Solo te afecta Si tienes el intelecto Menos de Genial Me encanta Ay que bueno Ah y a esta no la puedo vender El porno Ah no Espera Está aquí abajo Va pero no No le interesa tanto Yo con esto No sé si se hace algo No literalmente En el juego Es para tonto Mira los amuletos Si si De intelecto Menos de 4 Pero yo creo que O sea Como que te hace eso Crees que te hace eso O sea que no te Ayuda realmente Vamos creo yo ¿No? O sea Equipamentos Cara O sea si eres Tonto No te No te hace nada Ah pues tengo yo Otro amuleto Amiga Te lo voy a vender Ajá ¿Quién vende a quién Eh hija de puta? Aunque tú lo vendes Por 56 Pedazo de perra Pero bueno Y un tenedor De la suerte Y un papel higiénico De la suerte Y Y ya Me vas a dar Un dinero Ajá ¿Quién está Fakir ahora Hija de puta? También puedes enfrentarte A una secta satánica Y consigues algo interesante Joder el juego Tú Sí que tiene cosas así Esta El de las botellas Este es el que quería ver Tú pinche perra Lo que pasa es que me parece Una bestialidad Puedo ver Puedo ver Eres un gran hombre de negocios Pero pongámoslo a prueba Un ejemplo Tengo una botella De soda rara De la duquesa Esa misma botella Es buscada por un rico comerciante Estás dispuesto a ofrecer 100 millones de rubros Por ella Tú quieres vendérsela Pero yo la escondí en la caja ¿Qué es lo que haces? Ya ve lo que quiere decir Es una chica lista O sea 100 rublos O sea Qué cojones Me estás contando Es un poco caro ¿No? O sea Un poco ¿No? Una puta bestialidad de caro Quiere decir Me estás contando Hijo de puta Nadie ha dicho Que le tengas que comprar Que le tengo que robar Vale Goloso Ya te entiendo Ya te entiendo Goloso Topa al nene 27 ¿Dónde están las botellas? Aquí 14 Vale Su puta madre Claro 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 Ay Joder Terorock Tienes unas salidas Colegas No son ni medio normales ¿Puedo robarle? Quiero robarle Hasta luego Payaso Y encima Le robo Le robo el dinero Venga Hasta luego Vas a robarle A tu puta madre Joder Madre mía Ay madre Me ha venido De puta madre Pero eso digo Bueno ya Voy a probar A ver si le puedo robar Toma Me llevo los 20 rublos Hasta luego Su normal Ah y encima He mandado experiencia Por robarle Genial Quien robo un ladrón 100 años de perdón Si Porque encima Son 100 rublos Así que 100 100 Ah este no tiene nada A este me gustaría Poder robarle también Oye la pitonisa Podría robarle la pitonisa Hola buenas Aquí le puedo No voy a poder Pero bueno Con esto de robar a ladrones Con esto de robar a ladrones Yo intentaría entrar donde el Lenin Es que el Lenin Es que el Lenin tío Venga vamos con el Lenin A tope ya Anda mira Mira que bien El propietario de la momia Apenas ha servido a su compañero de copas Que se parece bastante al padre Del propietario Ude y Lenin Un vaso de maloliente Licor de patata Aunque se pone Fin a este idílico cuadro De la manera Más poco ceremoniosa Ambos hombres se entremecen Y terminan con una mezcla De miedo y confusión El hombre de la farba de jengibre Es el primero en entrar en razón Estamos cerrados durante la noche Vete antes de que yo Llámalos guardias Llámalos A Dios también le interesará Le interesará verte beber aquí Con tu exposición No los llames De acuerdo Nos has pillado Pero por favor No reveles este secreto A nuestros competidores Especialmente a esa mujer Sara la adivina Eh Uy pilladita Ya es que son gilipollas también A ver el otro No va a estar ahí Todo el puto día Pero lo voy a decir ¿Qué digo? ¿Que me dé pasta? Ah bueno sí Lo voy a decir Sí lo entiendo Un momento El hombre comienza a hurgar Bajo la mesa Con el sarcófago encima Y finalmente recupera Una caja de madera Supina manualmente Y te da cien rublos de ella Toma esto Es solo lo que me vamos a darte Solo Solo no reveles nuestro secreto Por favor Lo pensaré Hasta luego tramposos Yo no puedo hablarle A la adivina Diciéndole Oye Que estos ¿No? Ve 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 ¿Qué haría yo sin que estuvieses tú aquí, colega? ¿Qué haría yo sin ti? Puede estar perdido Pero aquí muy perdido Quiero recordar que aquí había algo, ¿no? No me acuerdo que había que hacer aquí Encima he conseguido Veintiocho de experiencia Está bueno ¿Por qué tan mal educado, amigo? A ver los ojos Estoy mirando una importante instalación del gobierno ¡Solo! No hay ningún puesto de control En verdad Entiendo No te vas a tener más Adiós Vamos a entrar Vamos a entrar Pero voy a guardar primero ¡Wow! Una instalación súper militarizada ¡Wow! ¿Paza loco? Un hombre cansado y sudoroso Camina alrededor de la central eléctrica de carbón Con una expresión de descontento Está mirando a la maquinaria A veces el enorme horno Y a veces la gran pila de carbón A veces los diferentes calibres Y mecanismos que se asoma por todo el lugar Cuando saco una entrada de tía Siente que lo que me hace Y se limpia la frente ¿Puedes creer que esperan que trabaje en estas condiciones? Todo está desmoronado Y el suministro de carbón es errático En lo mejor de los casos No coja la emisión del carbón O la puede ser Toma por culo ¿Por qué? ¿Puedo cagarla muy fuerte o qué? Pues no la cago No, no No la cago Adiós Yo... Bien Yo estoy bien Vale Ahora nos vamos a ir a nuestra casita Bueno, a nuestra casita A nuestro pueblo ¿Cómo voy de comida? Uf, 500 Vamos a hacer esto Vamos a mirar si hay Gente en medio Hasta luego Toma un punto de experiencia Buenísimo Vamos a acampar en las vías Porque me salen miedo Huevos Carne Cocina A tope Y ya estaría Vámonos Si te pones contra unos que van armados hasta los dientes Es muy de final de juego Pero consigues la vendetta No sé Armadores O armados Supongo que he querido decir armados ¿No? ¡Hostia! ¿Y estos? ¿Qué pasa? Hostia ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Reflet y escopetas ¡Joder! Las armas que tienen ahora estos ¿No? ¿What the fuck? ¿Coño les pasa? No sé yo Si hay alguna Es que claro Como no consigo subirme las estadísticas Es un poco mierda Porque es como Bueno Pues vale Pues A tomar por culo Esto estaría bien tenerla ¿No? No sé No sé No sé No sé La misión del carbón Te pone contra unos armados Hasta los dientes ¡Ah! No sé qué venderle ¿Cuánto por el porno? ¿Cuánto por el porno? No, tío Uno me da el 600 O sea, ¿no? Ahí te follan ¿Dónde están las vacas? Que yo quiero verlas Esto sí Ahí Ah, aquí están Supongo que tendré que ponerme Las botellas ¿No? Aquí A por las vacas A ordeñar Vámonos Toma Este ya está La vaca Te mira con tristeza En tus ojos En sus ojos Dice No más Toma 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 Cuando ordeño Hacen Y se mueven todas Oh, cinco Está bien Y yo creo que será cada día ¿No? Porque Cada día Si fuese real No sería cada día Creo Voy a mirar A ver si esta pasa Las caravanas Tienen la venta Muy aleatorias A veces tienen cosas Guapísimas Y otras miserias Ya A mí me ha pasado Que casi siempre miserias Pero bueno Ahí está No, este no está aquí Ah, pues mira Ya que está el comerciante aquí Te puedo decir Toma leche Puta A ver Cuánto por la leche Ah, aquí Uh 122 ¿Quién es el que mejor compra la leche? Me gustaría saberlo más o menos Tengo alcohol también yo Para vender Esto es una mierda Cositas por aquí Cuchillos arrojadizos Lo que pasa es que No sé Esto va a su hora Esto Los puestos de comida O los médicos Ah, no sé No morías Los colmillos Joder Es que Si Como me esté aquí Diciéndote Cada dos por tres Que Quien hace mejores cosas Que otros Porque por ejemplo También me gustaría saber Si los colmillos Sirven para algo Tendrían que hacer una guía Súper extensa De este juego Pero súper extensa A quien es mejor venderle X A quien es mejor hacerle tal Una bestialidad Los dados estos Si se pueden cargar algunos Porque creo que Es que claro También En este juego No sé cómo puede subir Estas estadísticas A lo mejor Cada diez niveles No sé Secuencia Ah, vale Regeneración Resistencia tóxica Puntos de habilidad Daño cuerpo a cuerpo Uno GG Esquiva Claro que Tengo serie de intelecto Si Por los puntos de acción Me acuerdo que lo hice Por eso Carisma Que diga eso Si Ay coño Si quería poner Tontos Ay coño Quería ponerme Lo de forza cerradura Que me hace mucha gracia Que un manajo de llaves Que realmente No tiene gran cosa Se dan un huevo De forza cerradura Pero bueno Los stats principales Se suben Rollo como en Fallow Con cabezones Objetos especiales Mmm Si pues Como va A poder sacarte Algo de esto ¿No? Ahora A ver Espérate Las misiones Vamos a ver Si puedo matarlos What the fuck What the fuck ¿Estás contando? Por ejemplo En bosque rugiente Las juegas Tienes uno ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale Vale, vale, vale Ya Por eso me Preguntaste Si fui allí ¿No? Vale A tope A por ellos Uy, encima son grandes De puta madre Vámonos Te voy a partir la boca Payasa Vale, vale Pues ahora voy Vale Te puedo meter Y prefiero darle dos Joder Y le he metido ahí 39 daño Fuck you Oh, hay Oh, justas Hay justas Tres Las que neces Ya estaría Justo las que necesito Bueno, ¿qué pasa? Vale Justo las que necesito Tío Fuck Qué bien me vienen Quiero ir una a una Para Voy a hacerlo así Primero Pero se vuelve a tener Curas De radiación Que es un poco Jodido de pillar Vale Sufre Perra Ah Ah Qué daño me hace Ay Hijo de puta Qué daño Qué daño me hace El no daño Chicos, no estéis Haciendo una mierda Amigos Tuf 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 Eh, no Al perro no Hijo de puta Estás reviendo Ah, vale Perfecto La tercera Tiene que hacer daño Revientalo Revientalo Puñetazo Ya se queda Cuchillazo Fidel Eh ¿Cómo te lo digo? Muérete Muérete Sinceramente Vamos Ven aquí Bicho asqueroso O de intoxicación No me acuerdo bien Qué daño era Uh Ja Oh, Dios Tú Qué pasa Tronco Es el momento De No te hago daño No te hago daño Te puto mato O sea ¿Qué cojones pasa? Solamente está herido Toma, hijo de puta ¿Te ha gustado? Hija de puta No, de intoxicación No pasa nada Tengo Cállate No me importas Joder Esta puta mierda Tío Coño Pues me han dejado Tiritando Vale ¿Quién las quería? Las diez La doctora ¿No? Miedo La doctora Zinaia Petrovna Me pidió encontrar Diez nodos linfáticos A la ni No puedo encontrar Esta maravilla En algún lugar del este Ah, y llevo una cuerda Sí Sí he tenido que bajar No te preocupes Y creo que la tengo Espera, la cuerda Yermo Como concepto Me he tomado por culo Joder Estoy yendo y viniendo Nada más Vale ¿Hay gente aquí que vende? No parece Bueno, claro Es de noche Obvio Vale La doctora No era esta Sí, no supongo Que era de aquí Ah, sí Ya Ya recuerdo Quien era Creo Creo Que recuerdo Quien era Eso sí Primero No, no Primero Vete a dormir Amiga Primero te vas a sobar Pues que sean dos cuerdas Una para bajar Y otra para cierta situación Sutil Me gusta que me digas esas cosas Tero rock En tal de Yo te recomiendo que hagas esto Porque lo vas a necesitar Pero no me digas el que pasa Me gusta mucho que estés haciendo esa dinámica Como te digo Te digo lo que necesitas Pero no te digo lo que pasa Tú Quiero dormir Toma ya Joder Es que me viene de vicio Fua ¿Y este? Ah, mira Tío Es que me encantaría poder tener un Un este Aún sigo buscando A ver si sale el tío este De la De la mano de motosierra Por si acaso A ver Veamos A ver qué pasa Con esta señora Con esta Señora Creo que era esta Sí, porque esta no tiene ni nombre Ok, además Consigues un arma muy rara Que no sé bien Para qué sirve Levanta la vista de sus papeles Tal, tal He traído lo que pediste Aquí, toma Tira los nódulos linfáticos Harán nido piscosas En la mesa de Cigna y Dan Petrova En lugar de enfadarse La doctora levanta las manos Con alegría Y coloca los nódulos linfáticos En una palangana Bajo una mesa Excelente Aquí están Querido Muy bien Por favor Vuelve en tres días Te daré el primer lote de medicinas Para que las pruebes Vale 142 puntos de experiencia Ahí la llevas Está bien ¿Cuánto necesito Para subir de nivel, tío? Hasta luego Hasta dentro de tres años No, no ¿De qué estáis hablando? ¿Qué decís? No estáis hablando de cosas naces Bueno Vale En tres días Ahora creo que ya ha pasado el día Así que pasa Creo que para que salga El de la motosierra Tienes que seguir la principal Que es completar Uno de los búnkeres potentes Que es En otro mapa ¿En otro mapa? ¿What? Oye ¿Y por qué sigo con esto? Ah, vale Sí Porque he salido Ya me ha curado Vale ¿A este se le recargan también las botellas o no? ¿Qué está pasando aquí? Ante ti Está un hombre delgado y alto Que lleva una bata de baño Y unas zapatillas Al verte se anima Hola, no Por favor Pregúntame ¿Qué es lo que más Ante mi interesada es en modernas Tecnologías de criptografía O Criptomonedas Sí, hay tres mapas Coño No quiero saberlo Estoy aquí para hacerte algunas preguntas Te voy a encoger Y te hacen una sonrisa falsa Sí, bueno Bien, pregunta ¿Dónde sois, chicos? Somos ciudadanos del mundo, amiga Vamos donde Lo pillo Otra pregunta Al mismo de tema De esta Cosa de cripto ¿Dónde está Seguro que me interesa Lo más mínimo ¿Sabías que la Alfabetización informática Pasó de 0 a 1% En el yermo Solo en el último año? Y no del todo Para Por encontrar torretas Automatizadas A las viejas Más militares No, era la era digital Llega Ojo con las estafas Sí, sí Sí, es obvio que es una estafa Una persona con Concedimiento tecnológico Debería empezar a ahorrar Dinero de forma más digital Posible Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tienes, digamos 100 rublos? Si es así Con gusto Lo cambiaría por El hombre busca La posibilidad de su túnica Mientras llega una larga Y feliz sonrisa Por esta piña Es más pequeña Que un fajo de dinero Y a ningún bandido Se le ocurría robarla Pero entre tú y yo Su precio Será de mil rublos ¿Cuántos comerciantes Hacen tan piñas Como hoy en día? Parece extraño Que tu simple pregunta Haga que el traficante De un paso atrás Y se ponga pálido Bueno Actualmente Soy solo yo Aunque incluso yo Solo puedo cambiar piñas Por rublos De una manera Lo que significa que No te devolverán el dinero Pero en el futuro inmediato Muchos tendrían Muerdas encriptadas Más del 10% De la población Y eso es solo el comienzo Lárgate amigo Quizá encuentres Alguien más tonto que tú Ojo con las estafas Es que me la dice Su cara está cubierta Como un trapo rojo En primer lugar Crece que es el típico bandido Como esa gente Que es probable Que conozca Fuera de las grandes pueblos Y ciudades No es una opinión Que atrapa en mi lado Al hombre No furioso Y frío Sino indignado Y perplejo En este momento He querido hablar contigo Solo intento poner La escena en anonimato Además hay un polvo aquí Y me pica la cara Como el demonio Es lo que obtienes En una ciudad como esta Eso es cierto Maldita silla El hombre levanta El trapo de la cara Para escupir en el suelo Si quieres ver bandidos De verdad Ve allí Malditos ladrones El señor dulce charlatana Y su amigo Crypto retrasado Extraño hombre Asiente con la cabeza En dirección a la pareja excéntrica Que también pasa el tiempo En la plaza de Melcón Un hombre con zapatillas Y una bata de baño Y así como Ya veo Pero ¿Quién eres tú exactamente? ¿Qué te hicieron? ¿Quiénes son ellos? El hombre mira a la pareja De donde duelen sus ojos Esos tipos se llaman Piborarus Y Puyulkin Si intentas hablar con ellos Pueden parecer que estaban Borrachos o drogados Pero en realidad son estafadores No me jodas Si quieres saber más Habla con mi amigo O más de aquí Yo tengo la teoría De que estos tienen Una polla en la cara Ya veo Supongo que iré a hablar Con tus amigos Entonces Vale Señora Ah este también ¿No? Zug Bueno Así asá ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué la señora tiene? No quiero saber ¿Por qué tiene esas cosas? La verdad ¿Por qué tiene un? Estas dos Me gustaría también Poder Poner esto De De poder plantar Estas cosas Pero bueno Pues creo que Me da menos ¿Eh? O más o menos Lo mismo Sí Más o menos Lo mismo Venga Hasta luego Señora ¿Qué pasa loco? Escucha No dirás A nuestros competidores Que Lenin no es real En realidad Por lo mismo 15 rublos Puedo contarte Hechos interesantes Y muy reales De la vida El gran líder Ya lo veremos Adiós Vaya Hijo de puta Estafador de mierda Hijo de tu putísima madre Es que Es que toda esta parte Tío O sea Toda esta parte Menos esto de Fidel Que bueno Es una cantina Ya ves Y los puestos de comida Habla con el amigo Con el Zug Este Voy ¿Y esta chaval? Sí La verdad es que Están ahí Con Con la cara tapada Así Puede parecer Puede ser Que tengan Un apoyo En la cara Pazazú Hostias Tío Ante ti hay un hombre Con una máscara Hecha a medida Mira a su alrededor Y habla con su amigo De vez en cuando Pero notas que su atención Se centra en el par de hombres Y están en la otra parte Del mercado Oh Una nueva cara En el mercado Escucha Cuidado con esos dos tipos No importa lo que te ofrezcan No lo aceptes Su moneda es una mentira Mientras abra El hombre señala Una persona en baño Y un hombre con kimono No escuches a esos dos Nunca No solo serás tú Quien sufra También será tu riqueza Y tal vez incluso tu mente Que hayamos en sus trucos Así que ahora estamos aquí Pensando en lo que debemos hacer Para salvar nuestros pellejos Y nuestro pueblo Por cierto Si nos ayudaras Te recompensaríamos No te creas Dentro de la ciudad Igual te compran un rifle Que te dan 15 rulos Los puestos 150 O por ahí Si Es que depende No pero digo Estafadores De esto De De venderte una cosa Que cuesta 5 por 100 Que no tienes otra cosa Que hacer Vale Si Claro Me parece bien Un poco de conversación Solo tratar de ayudarnos Antes de que esos dos Ya se os dejen en el mercado Quien eres Me llamo Zug Paz Y mis amigos es Mi amigo es Riba Somos de un grupo secreto De supervivencia De hombres de montaña Que viven en los bosques lejanos Una vez al mes Nuestra gente Nos envía aquí Para hacer un troque Por algo de grande Me encantaría conocerte Otra pregunta Que estáis haciendo aquí Bueno Vinimos aquí Para conseguir suministro Para nuestra gente Pero entonces nos estafaron No dudo Que es este lugar Un pequeño mercado De la ciudad Es bueno Para conseguir cosas O para ver productos raros Es una pena Que vaya Que haya tontos Que usen la curiosidad De la gente En su contra Dicen que Te ofreciste Ayudar a algún borracho A conseguir su antiguo escudo Que perteneció Al fundador de esta ciudad Que tarea Dudo que la completes Háblame de tu problema El hombre aprieta los puños Con rabia Vinimos aquí A comprar grano Para la necesidad De nuestra gente En los bosques profundos Y como funcionaría Tan bien Si no fuera Por esos estafadores Entrometidos de allí Aquí estamos Tirando como una tonela De grano De nuestras espaldas Y vienen a nosotros Dicen Camaradas Que dirías Si le dijera Que no hay necesidad De transportar este grano Hasta tu pueblo Puedes cambiarlo Por monedas encriptadas Y luego cambiarlo Por grano Cuando estéis más cerca De casa Luego nos presentan Basuras como botones Discos Tapas de botella Y demás Y nos dicen Que podríamos cambiar Nuestro grano Por esta Tapas de botella Buena 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 referencia Fallout Y cuando estemos Más cerca de nuestro pueblo Solo tenemos que encontrar Un criptotraficante Que llevará la basura Y nos devolverá el grano Los botones Y la gorra Son más fáciles De llevar por el bosque Así que caímos en la trampa Seguimos el trato La estupidez es una enfermedad infernal Me das lástima Ni siquiera empieces De todos modos Como probablemente adivinaste Resultó que nadie usa esta Cosa de moneda encriptada Incluyendo al tipo Que nos la vendió Pero espera Hay más Cuando volvimos A esos dos bromistas Ya le habías vendido el grano Por rublos No hay nada que podamos hacer Ahora mismo Si empezaron una pelea Que nos echarían de la ciudad O nos meterían en la cárcel Pero tú eres Una gran nueva Quizás podrías hablar con ella Y decir No, no, no Recuperar nuestro dinero O grano Lo que diré a los guardes es Tú les has comprado Su basura Por los granos ¿Qué quieres que haga yo, tío? Bien, te diré Quédate aquí Madrita sea Gracias Te recompensaremos Cuando Tanto como podamos Cállate No te preocupes La economía se rompe Muy rápida En cuanto tienes armas Y matas rápido Empiezas a vender a saco Ya me lo imagino El hombre Que lleva un polvorín Tu uniforme de cara Te mira con orgullo Te detiene Con un gesto de mano dura Muchos todavía Se aferran a los estereotipos De los años 90 Creyendo que los comerciantes De monedas criptográficas Son todos ladrones O Que los negocios Son difíciles Y no están hechos Para mujeres Mi compañía allí Rompe la mayoría De sus estereotipos Mientras Simplemente por existir Habla con él Ya verás Y yo estoy aquí Luchador muestra Su brazo ligeramente musculoso Como un yojimbo Un guardaespaldas asiático No parece realmente asiático O como un guardaespaldas Eso es lo que piensas Soy el más fuerte De los luchadores Y el más peligroso De los asesinos No te atrevas A comprobar mis habilidades Vaya Podrías Tardes de hacer Algunos movimientos El hombre se para Torpemente sobre una pierna Segundiendo un poco Levanta lentamente A la otra pierna En el aire La postura del halcón La artista marcial Apresuradamente Baja su pierna Y pone sus manos En las caderas Lo siento Pero incluso En un lugar Como tal Nos echarían Por darte Básicamente arma De destrucción masiva Como esta Si claro Debería irme Oh una cara familiar ¿Qué te gustaría hacer hoy? No voy a mentir Estoy aquí por los tipos A los que robaste El hombre se aleja Unos pasos de ti Tú estás hablando De esos bárbaros Enmascarados Nunca les robamos Su dinero está En un lugar Mucho más seguro Hoy en día Y se la ha gastado En la gloria Del progreso O por encontrar Un nuevo asistente Para nuestra causa Entre el mercado De la incitación Existe un riesgo comercial Y ellos lo sabían Si no se ayudan Irán a la guardia ¿Realmente está preparado Para este tipo de problemas? Los hombres se miran entre sí Tal tal Es una plataforma Demasiado buena Para renunciar a ella Por culpa de unos idiotas No queremos problemas Con los guardias Toma Ten esto por el grano Que nos dieron Postura de halcón Patada de los huevos Y vamos a pasar Desapercibidos por un tiempo Hasta que Se produzcan Algunos cambios A la industria El hombre de la bata De baño Te da un montón de dinero Mientras su compañero Mira la transacción Con pesar Buena lección Ahora Lárgate de esta ciudad Qué vergüenza Qué cabrones Míralos correr Vaya ¿Y qué pasó? Decidí no hacerles daño Pero recupero tu dinero No quedas más en esas cosas El hombre Se levanta la máscara Mostrando su cara desfigurada Con la preocupación Hermana Y pensaba Que mis hijos Caminarían por nuestra casa Del pueblo Mirando mi cabeza Mirando mi cabeza clavada En una pica Muchas gracias El hombre te da la mano Y su compañero Te da un fuerte abrazo Nunca olvidaremos esto Si alguna vez Estás en nuestra zona Te ayudaremos Pase lo que pase Y toma Tiene esta pistola Rey ya no quiso entregarla Pero lo hará ahora Ya que eres una gran persona Buena suerte Un rifle oxidado Te vas a tomar por culo Una puta Un rifle oxidado Y voy al porno ¿Dónde está el rifle? Aquí Y no tengo ni fuerza No tengo fuerza Bueno Por lo menos he ayudado Me siento bien Me hace mucha gracia Porque yo soy de esos de Ayudo a la gente Pero no siento No como esos que dicen Oh Ayudar a la gente Me ha sentado De puta madre He ayudado Me da igual Me la suda Es como bueno Prefiero no hacer el mal Y si hay alguien Y si puedo ayudar a alguien Mientras Estoy haciendo otras cosas Pues No me parece mal Pero tampoco Me cambia la vida Por ayudar a una persona Porque después Esa persona Deja Te olvida Deja de De tener Ten tanta alta estima Y bueno X Ay señor Vamos a ir para allá Y lo voy a dejar Cuando lleguemos Que por cierto Voy a guardar Por si acaso Ah mira Ataca Parece que lo he hecho a posta No me jodas Cuidado A la toma ¿Te ha gustado? Pues toma Otra Cuatro 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 Si me toman la cabeza Y ¡Bimba! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué locura! Es gracioso Porque como haga Una postura del halcón Y intenta Pegarme una pata En los huevos Ahí Le hace daño A Zana le haría daño Pero no le haría El mismo daño Que le haría A otra persona Te reviento Pinche puta Venid aquí Hijos de puta Revienta A todos Hombre Me dan carne Está bien Yo quiero más De esta Cuidado Toma Sofre perra Sofre ahí Joder Qué bien tener A estos Joder Fidel De verdad Me hace pasar Una vergüenza Vamos ahí Ahora le meto Un puñetazo Este Muerto Y ahora A este A topar Depende de dónde Le peguéis Hace un efecto Las piernas Baja Movilidad Los brazos Puede desarmar Y a los animales Le bajas El daño Sexy Me gusta Vale Pillo Joder Se lo voy a tener Que hacer a todos Joder Perdón Es que estáis en medio Vamos a mirar A ver si hay algo Si Me imaginaba Que iba a ser algo De eso De tener Esa Opción O sea Que les hace Una cosa U otra Mira Un muerto Vamos a mirarle Que podría pasar What the fuck Pues tiene cosas En los ojos Baja la precisión Nula Nula cabeza Puede hacer Muerte instantánea O stunear Ojo Vale Pues nada No vamos Solo había eso Pero bueno Había cosas Interesantes Vámonos Zanna Que aquí ya vamos Perdiendo el tiempo Por eso están Oh coño Creía que estaba ya En el mapa principal A ver Donde está Aquí Ha salido aquí Ah Fiderot tiene Oh Ojo Espérate Que Fidel ha pillado Esto Vale Fidel parece que son pistola y smg Que me dijiste de Fidel Que era más de Una cosa o de otra Que no me acuerdo El juego Hace mucho tiempo Que no tengo cartas No me gusta jugar por dinero Y en el yermo Es la única manera En la que la gente juega Que dudo tú eres Es que no me acuerdo Que me Ahora mismo No me acuerdo muy bien Que me dijiste Si era más armas Cuerpo a cuerpo Uy Armas cuerpo a cuerpo No Rifles O armas automáticas Lo puedo mirar En un momentillo Fidelas automáticas Y escopetas No me has dicho antes Ah O sea La que más tenga Y punto Vale Perfecto Venga Vamos a meterla así Y vamos a ponerte un poquito más Dar más cuerpo a cuerpo Compañero Porque no es ni medio normal Tu movida A ver Quieta Zanna Este también ha subido Sí A este no sé qué ponerle Es que no sabría que meterle a este Al perrete Bueno Mientras Le voy a meter algo A esto No hay hambre Este aún está aquí ¿No? A ver tú Y que te pongo a ti amigo Pues esto No puedo Coño Qué asco Entreno al perro Pa' que robe Le voy a meter 5 a esto Y 10 a esto Vale Pues sigamos Que realmente Esta parte Esta Era donde salía Después de entrar en el bokeh rugiente Pero no Oh Joder Qué bien Estar aquí Tío Esta zona Es la zona De muerte De caza ¿O qué? Me parece De puta madre Oye Venga Perrete ¿Qué pasa? Que Algunas zonas Son más Obvias A la hora De Puta Casa Ven aquí Cerda O sea Que a lo mejor Que a lo mejor En esta zona Es donde más bichos hay Y después En la zona De Por esa zona Te podía salir Un gorila O un oso Y son duros Joder Vaya puta gracia Eh El perro El perro no Te reviento Que me llora El perrete Ahí Revientala Gracias por meteros En el puto medio Subnormales Hola Ah Sí Sí Si te fijas A este De cazador rojo Hay como telarañas Que es donde salen Las arañas Al este De cazador rojo Hay como telarañas Uh Interesante saberlo Porque al fin y al cabo Me interesan ahora mismo Las arañas Ah Lo mejor es por eso Por lo que me ha dicho El otro Que Hostia Pues me dan bastante experiencia Así con la tontería Te vayas a la mierda Fidel Nadie te quiere Súperalo Y es que Joder Fidel Vete a la mierda Gracias Se apartó Hombre Aquí tengo bastantes sitios Pues Me interesaría bastante Voy a mirar un momentillo A ver donde me dices Al este De 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 cazador rojo Ah No veo No hay nada No veo Vale Tendré que ir para allá Lo que pasa es que el bosque rugiente va a ser También tendremos Tendremos Que yo Que yo Me lo pasé solo Con el abuelete Y el perro Los otros me caen mal El fidel te cae mal Joder De verdad A mi me salió aquí Una abeja O una hormiga Gigante Pero gigante O sea Una cosa Bastísima De De bicho ¿Y ahora todos Van antes que yo O que? Venga coño Toma Sufre Perra A ver Me parece bien Me parece bien esto Porque al fin y al cabo Son objetos que Voy a poder ir Consiguiendo dinero Vale Yo me voy a ir Para acá Me voy a meter este Una hostia Un tato Puta cara De mierda Este vendrá Para acá Porque les he dicho Que has ido Al oeste Es como una montañita Ahora miro Pero Juraría Que me he ido Al este Porque yo Los puntos cardinales Me los conozco Por El este Es Asia Y el oeste Es América En puto referencia Al mapamundi Por eso Por lo que no sé Me he ido Hacia El este Bueno Una cordillera Vale Vale Ahora miro Jole La verdad es que El buen farmeito De De experiencia No No tengo Tengo muchas A no ser Que me peguen Una hostia fuerte Que entonces Tendría que curarme Y demás Pero por ahora Ahora la miro En un momentillo A ver cual es El que me quieres decir Si porque aquí no Nada Vale Escolia giganta Ha muerto Vaya nombrecito Les pone Vale A ver A esto No Porque si sale Este Es esto Bueno Si Sería el oeste Me he liado yo Al oeste Aquí O sea Al otro lado De Esta zona Por aquí Sería Lo que pasa es que No veo Telarañas Nada Si sé que los puntos Cardinales Son un poco Liosos Estoy Estoy totalmente Al tanto de ello Yo me equivoco Muchas veces No pasa nada Vale Creo que tenía Creo que tenía Una cuerda Pero no sé Si tengo dos Pero ya usé Una cuerda Para entrar Que bueno Se me jodió Creo que tengo Otra nada más Una cuerda Tengo Por huevos Porque sé Que la Quería usar Para Pues no tengo cuerda Tócate la polla No hay cuerda Se acabó Coño pues yo ¿Juraría que tenía Una cuerda? ¿Dónde es coño La he metido yo? Je El mapa Pues no No tengo cuerda Tócate la polla Esto que pasa Que no se desgrada Vale pues Pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo Espero Que No sé si Estaré fuera de cámara Haciendo algo No puedo Decir nada Porque X Esperamos que Lo dejaré aquí Intentar ir a por las arañas Y a por cuerda Para poder hacer Las cosas que Acaba de decir Tero Rock Aquí en el chat Durante todo El directo Que siempre ha estado aquí Que lo agradezco mucho Y nada Los de Youtube Que muchas gracias Por haberlo visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo Links a la descripción Para juegos baraticos Y el otro para Twitch Para que podáis verme aquí En directo Donde estoy ahora mismo Muchas gracias por ver esto Y hasta el siguiente capítulo Adiós Y a vosotros A los que estáis ahora mismo Ah perdón Que no he No he No he cerrado